vamos a grabar esta vez otro pequeño vídeo amigos y en esta ocasión voy a mostrarles cómo reproducir nuestras tilapias bastante me han preguntado que si como la reproducimos amigos de forma natural como ustedes ya saben en este criadero que yo les muestro tengo tilapia sin hacer reversión sexual estilapia se puede decir que de una forma natural pero a la hora de reproducirla hay que tener ciertos cuidados para poder tener la cría que uno quiere y también lo que sería seleccionar lo que son las las madres de esas crías pues en esta ocasión acá yo estoy enfocándoles y lo que sería una selección que he hecho el día de ahora para poder mostrar cómo podemos darles el ambiente que se requiere para poder reproducir las tengo acá alrededor de 20 tilapias entre hembras y machos de diferentes tamaños en este contenedor voy a mostrárselos los tengo así tapado porque ellas son bastante pues que les gusta brincar y se saltan de lo que es este pequeño contenedor podemos ver acá que como les digo hay de diferentes tamaños vean ahí esto lo he hecho para mostrarles la forma de seleccionar nuestras hembras ya he subido vídeos sobre esto pero un amigo por ahí me está preguntando que si como reproducirlas me dice que el vídeo no se escucha muy bien espero que esta vez sí este esta sería la forma amigo vamos a ver tenemos acá listo lo que sería las las tilapias de la cual vamos a hacer la selección ahí podemos ver como ya les dije que hay más grandes hay más pequeñas y ya les voy a mostrar los tamaños otro aspecto que debemos tomar en cuenta a la hora de reproducir nuestras tilapias es que debemos tener un compartimiento o un lugar donde solamente pongamos a nuestras hembras reproductoras en esta ocasión pues yo voy a utilizar lo que es este contenedor y también algo muy importante tener suficiente oxígeno vean que pues yo tengo simple y sencillamente este contenedor y lo tengo con bastante oxígeno pueden ver el movimiento que tiene el agua y pues ahí las vamos a poner la cantidad que vamos a necesitar es un varón por tres tilapias hembras y pues vamos a pasar a eso voy a mostrarles algunas cositas antes y luego separamos las que vamos a utilizar para esta ocasión para reproducirlas ya que pues este vídeo lo estoy haciendo porque yo necesito obtener crías y lo vamos a hacer mostrándoselo a ustedes pues nada vamos a pasar a sacar lo que serían las tilapias veamos aquí amigos esta que tengo en mi mano sería una hembra vean el tamaño que tiene esta es este es el tamaño en el cual se puede reproducir una hembra amigos que es aproximadamente cuatro meses ya de de tenerlas en el estanque y vean el tamaño que tiene ya casi está llegando a un peso de media libra y es el tamaño que se recomienda bueno el que yo recomiendo más que todo yo sé que hay muchos que usan pez mucho más grande pero al no tener tilapia más grande podemos usar estas vean que es una tilapia hembra que se ve bastante sana en el aspecto vean ahí y pues vamos a ver esa otra cosa es amigos que yo también acá agarré unos más pequeños para que ustedes puedan ver vean esta está mucho más pequeña esta tiene alrededor de dos meses y medio o tres meses ya por ahí de estar en el estanque y pues vean el tamaño están mucho más pequeñas pero a esta edad también ya son tilapias reproductoras ellas se reproducen en la naturaleza al tener ese tamaño o en los estanques ya ellas comienzan a reproducirse quería mostrarles eso también ya que pues la tilapia no es un pez que necesite llegar a una edad bastante adulta para poderse reproducir simple y sencillamente llega un periodo en el cual ya su llega su etapa de que ya se puedan reproducir pues y ya pueden seleccionarse ellas mismas en la naturaleza o nosotros las podemos seleccionar pero a la hora de querer tener crías para que sean de una mejor genética o de un mejor tamaño porque a la hora de eclosionar también influye lo que es la hembra para el tamaño de las crías vamos a ver acá tenemos esta hembra amigos vean esta es una hembra que ya está de aproximadamente cuatro meses como les dije esta la vamos a pasar hacia acá porque son las más grandes que vamos a utilizar para reproducirlas en esta ocasión vean ahí la ponemos directamente en lo que es el agua con oxígeno en este lugar se van a mantener durante el periodo de reproducción y pues nada vamos a seleccionar otra vamos a seleccionar el macho en este ahorita vean este sería el macho amigos vean ahí se nota que es un macho y pues también podemos ver el aspecto que tiene vean su coloración en la cola es un macho que tiene un tamaño bastante grande ya es de la misma edad de la hembra que he puesto ahí y pues en esta ocasión vamos a utilizar estos amigos ve ahí está el macho vamos a ponerlo acá también ahí y vamos a seleccionar otras dos hembras de las más grandes como ya les dije que tenemos acá vean otra hembra ahí está y vamos a seleccionar la última amigos las estoy agarrando así porque pues yo ya sé cuáles son las más grandes que he metido acá en este contenedor no no me está costando seleccionarla ya que ya tenía pues que iban a ser tres o cuatro las que yo utilizar vean que éste es uno de los más grandes de este pez que yo tengo por ahorita en esta selección que he hecho para poder mostrarles vean ahí esta es otra hembra y pues esta sería la tercera hembra para acá para lo que sería las que vamos a utilizar para la reproducción amigos ahí estaría esta sería la forma de seleccionar nuestras tilapias un varón por tres hembras en un lugar como ya les dije que pues que cuente con su oxígeno y con agua limpia para lo que es el proceso de de reproducción de nuestras tilapias pues nada acá la vamos a dejar simple y sencillamente yo lo que hago acá es tirar una una atarraya sobre esto amarrarla para que ellas aunque intenten brincar pues no se puedan salir y las dejo en este contenedor ya lo he hecho así y me ha dado muy buenos resultados vean ahí ahí están las las cuatro tilapias que hemos seleccionado como les dije yo tenía muchas más acá y pues estas no las vamos a utilizar porque en realidad están muy pequeñas pero pues por acá podemos ver que hay varias hembras que pues como les dije ya se reproducen ya en este tamaño a esta edad que son como tres meses las que tienen pues ya se reproducen pero vean que no están muy pequeñas tampoco por acá también había seleccionado un macho pequeño voy a ver si los puedo mostrar creo que es este vean este es un macho de la misma edad de esas pequeñas que les estoy mostrando y pues ahí podemos ver vean la coloración que tiene este también ya ya puede reproducirse vean que es un macho que tiene un buen aspecto eso lo tenemos que ver amigos a la hora de reproducirlas yo sé que muchos ya ya han visto el vídeo que les mostré vean esta otra hembra esta si necesitáramos más hembras amigos es una buena candidata para lo que sería la reproducción de tilapia pues nada luego de dejarlas acá vamos a esperar aproximadamente un mes amigos para que pues ellas se acostumbren a esta nueva agua si es posible vamos a hacer recambios de agua no totales pero si recambios de agua de un 30% lo mejor sería cada 15 días para poder mantener esta agua en la mejor calidad posible y pues después de ese periodo de tiempo vamos a comenzar a ver ya el abdomen de las hembras bastante abultadas y les va a cambiar el comportamiento también se van a mantener más al fondo hay algunas tilapias también que dejan de comer cuando están en eso y pues no hay que estarlas estresando demasiado amigos ya que pues en este periodo ellas necesitan estar tranquilas yo por eso lo hago acá en una parte algo alejada de lo que es por donde pasamos más que todo en la casa lo hago en una parte sola para no estar pasando cada rato simplemente cuando vengo a darles el alimento y pues no vuelvo a venir a menos que venga a revisar cómo están y pues como les dije las vamos a dejar más o menos un mes ahí voy a quitar el oxígeno un momento para que ustedes puedan apreciarlas ahí las dejamos un mes luego del mes vamos a ver que pues ellas ya van a comenzar a lo que es el apareamiento si no es que antes y luego de eso vamos a tener una hembra preñada como ya les dije después de eso van a pasar después de que ella hubo posite los huevecillos pues van a pasar 18 días que ella las va a tener en lo que sería su boca luego de los 18 días van a soltar las crías ya crías que ya se pueden sacar de acá y pasarlas a otro contenedor para poder darles el cuidado que necesitan pues acá está este video amigos más que todo para mostrarles cómo podemos ubicar un criadero de reproducción de tilapia con tilapias de poca edad de aproximadamente 3 meses o 4 meses más o menos vean ahí el tamaño vean ahí la diferencia también entre ese macho que anda ahí y las hembras eso sería lo principal amigos saber diferenciar entre una hembra y un macho y pues ponerlas en lugares adecuados para la reproducción pues aquí está este video amigos vamos a ver cómo nos va y pues espero haber contestado las dudas del amigo que me dice que si cómo se reproducen pues acá el video amigos me falta subir varios videos de comentarios y pues aquí está nos vemos en el siguiente video amigos y pues Gracias por ver el video.